Me llevaron al programa de Laura, me presentaron dos supuestas amantes, y mi acosadora más loca aparece, y se pone a girar su navaja. Ay, pero vengan rápido. Es que ya se me está cansando la mano de tanto girar mi navaja. Hey Laura, ya se nos está terminando nuestro tiempo al aire. No me la creo. Tenemos que terminar el show. Dame dos minutos más. Pelea, 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 pelea. Nada de peleas. Guapura, toma. ¿Un paraguas? Sí, es que no quiero que te salpiques. Estamos en un interior, aquí no me va a salpicar la lluvia. Pero, si te va a salpicar la lluvia de sangre, ¿qué voy a hacer con estas? Nadie le va a sacar la sangre a nadie. Ay. Dame esa navaja. Está bien. Eh, dame eso también. Oigan todos, ya se como vamos a resolver este gran dilema. Bye. Mujeres, todas quieren quedarse con ese asqueroso perro sarnoso, ¿cierto? Yo también te quiero, Laura. Sí, es mío. Me tiene que bailar. Sí, yo quiero a ese hombre. Yo no quiero quedarme con él. Porque ya es mío. ¿Cómo que quedarse conmigo? Carajo, no soy un objeto oro. Pues, bueno, ¿qué tal si pelelean por él? Pues, yo ya estaba a punto de mandarlas a mi mir. ¿No te gustaría hacerlo de forma legal? Si haces algo ilegal aquí, no tendré más opción que llamar a la policía, y así nadie gana. Deja de lavarme el cerebro. Ey, deja de darle ideas, si de por sí ya está mal de los nervios, no le des más alas. Eh, Laura, ¿de qué lado estás? A ver, a ver, ¿qué tal si hacemos una pelea campal de boxeo? ¿Boxeo? ¿Sólo alguien sin sentido común aceptaría algo? Yo, voy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vas a prestar para esto? Yo también voy. ¿Qué? Laura, ¿cómo que combate de boxeo? Nunca me mencionaste que harías esto. A veces en la vida, hay que hacer algunos sacrificios. ¿Cómo que sacrificios? Entonces, ¿por qué no peleas tú? Ni que fuera estúpida, tengo que proteger este rostro de famosa que me cargo. Yo también participo. Estás loca, si crees que me voy a golpear en un ring, con estas estúpidas. Ay, tranquila, prometo que no llevaré piedras. Hija de madre, yo acepto y te voy a romper el hocico. Muy bien, muchachas. En una semana se celebrará el combate de boxeo, y la ganadora se queda con este tipo. ¿Por qué me pusieron en esta esquina? Ey, pero ¿por qué a mí? Nadie me pregunta mi opinión. ¿A quién le importa la opinión de un hombre? No te respondo, porque nos desmonetizan el video. Primo, ¿tú a quién le vas? ¿Qué? ¿A la Verónica, o a la Marta? Primo. Yo creo que le voy a Ángela Jaja. Primo. Entonces, hagan el cara a cara. Ey, Laura, yo no quiero estar cara a cara con esta mujer. Bueno, entonces no olviden, sintonizarnos la próxima semana. ¿Y ahora qué? Ya larguense. Ey, ¿y los 200 baros que me iban a dar? ¿Una pelea de boxeo? Pero qué tontería, me tengo que hacer una limpia, para alejar a esas mujeres. Pero, ¿qué? ¿Peléate despechadas? Vaya, alta publicidad. Hola, televidentes, aquí les saluda su reportero favorito, Lucho Portuano. El día de hoy vamos a entrevistar a una de las célebres mujeres, que salieron en el programa de Laura ayer. Qué bueno que me entrevistas, aunque no me sorprende, porque soy la mujer más hermosa del país. Ahora díganos, ¿cuál es su plan para la pelea de boxeo? Bueno, Lucho, daré lo mejor de mí, porque soy la más hermosa. Ah, Simón, ahora díganos, ¿qué se siente que le van a romper la madre en una semana? ¿Cómo que me van a romper la madre? Pues, eso dicen todas las encuestas. ¿Cuáles encuestas? Las que hicimos yo y los papus. ¿Qué? Y tú también, maldito camarógrafo. Hola, compa. ¿Cómo andas? Pues ya sabes, chambeando, escuchando música de María Chis, peleando, y comiendo tacos. Jaja, típico mexicano. Simón, así somos los mexicanos. Oye, ¿viste el programa de Laura, ayer? Sí, ¿viste al desgraciado? Sí, qué asco el tipo, ¿viste cuántas viejas se carga? ¿Y viste cómo las hace sufrir? Sí, qué hijo de tres perras. No sabe que a una mujer no se le lastima ni con el pétalo de una rosa. Si lo tuviera cerca, uff, le sacaría a la madre a ese güey. Yo también. Si quieres una siguiente parte, este video tiene que llegar a 8000 likes. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Vamos rápidamente con los saludos. Saludos para Lidia González. Gracias, señorita. Para el Juan. Lol Bubu. Junior Rengo. Alan 07. Juan Santana, ¿eh? Que este men ya lleva dos meses conmigo. Muchas gracias. Tiago Saavedra. Héctor Manuel Rojas. Y Kevin 996. Son los nuevos miembros del canal. Muchas, muchas gracias. También unos saludos para los comentarios del video anterior. Saludos para Benjamín. Mima. Oswaldo el Conejo. Y Miguel Ángel Soto. Gracias por comentar y por apoyar a todos, ¿eh? Suscriptores y miembros. Todos, muchas gracias. Saludos para el Conejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.